Vamos a mostrar el bichito de... Bueno, primero si podés, todo mirando a mami la cámara. Yo, bueno, no cocino nada. O sea, soy un desastre en la cocina y un verano una amiga de mamá me la mostró y me copó. Como que dije, bueno, con esto sí puedo cocinar. Apretando botones, mientras nos tomamos un vinito y un queso rico, hicimos una sopa, unas croquetas, una mousse espectacular. Y me la traje en ese momento de Chile. Mi marido trabajaba mucho con Chile para uso personal en realidad. Y después, bueno, mis amigas todas, yo también quiero, ¿cómo hago? Y dije, bueno, a ver si por ahí las traigo. Pregunté primero a la distribuidora de Chile, en el local de allá. Digo, ¿ustedes me podrán vender para que yo las venda acá? No, no, me dijeron, escribí a la página. Y dije, bueno, esto me están como echando flip. Y efectivamente escribí a la página. Y como a los tres meses me contestaron para que armara el plan de negocios y el, bueno, mandar a mi currículum y demás. Y bueno, lo preparamos. Y después fui a una entrevista en Suiza. Que además iba con muchísimo nervio porque, nada, me fui especialmente para la entrevista. Y le gustó la propuesta. Así que ahí arrancó todo después, ¿no? Nada, yo estudié Ingeniería Ambiental, que nada tiene que ver. Hice un curso de jóvenes profesionales en el IAE. Pero me ayudó con el plan de negocios mi hermano, que fue consultor durante mucho tiempo. Así que ayudó como a ordenar las ideas mejor. Sí, trabajé en Procter & Gamble. Seis años casi. Fue mi único trabajo, en realidad, en relación a dependencia. Terminé la facultad. Fue mi primera entrevista, en mi primer trabajo. Entré como pasante y después seguí ahí. Hasta que, nada, bueno, me fui. Hice primero muebles a medida y reformas. Durante diez años prácticamente. Entre medio, dos años, hice un proyecto de chatitas express, se llamaba. Que eran chatitas zapatos a medida. Y después, bueno, en 2016 ya arranqué con esto. Bueno, la experiencia de Procter, todo, te diría. La verdad es que para mí es una empresa de escuela que me enseñó un montón. Por un lado, que los números cierren, digamos. O sea, las filas y las columnas siempre tienen que sumar lo que tienen que sumar, digamos. Que eso al final es algo que te ayuda a ser más ordenado, a ser más prolijo, ¿no? Después, bueno, vender. Para mí el vender es fundamental para cualquier emprendedor. Y en Procter aprendí a vender mi propuesta, ¿no? Yo en realidad no estaba, estaba en logística para un equipo de... Vendíamos a Carrefour, ¿no? Pero bueno, había que venderles la propuesta de cuánto les queríamos vender, de dónde iba el producto, a venderme internamente con jefes, qué sé yo, ¿no? Es como que entonces uno aprende a vender y como emprendedor, para mí lo más importante es saber vender, animarse a vender, ¿no? Aunque sea un servicio, digo, siempre tenés que vender. Fui con una propuesta que era traer 30 máquinas, ponerlas en la bolera de casa e ir vendiendo así. Y me dijeron, esto no, así no es. Tenés que poner un local, tenés que comprar un contenedor. Y bueno, ahí salió toda otra etapa que fue buscar los inversores, ¿no? Pero, o sea, que la propuesta que yo llevé, en realidad no era la adecuada ni en cuanto a cómo se vendía ni nada. Pero bueno, les gustó, qué sé yo, el perfil, si querés, ¿no? Como... Pero no tanto la propuesta en sí. No, se vende, es venta directa. Entonces tenemos hoy acá 400 agentes comerciales, en Uruguay casi 100, divididos en equipos de venta. Entonces hacemos demostraciones, donde mostramos cuatro recetas, en general son siempre las mismas, que muestran en poco tiempo todas las funciones. Y ahí el cliente, bueno, conoce la máquina y decide comprar. Y después empieza todo lo que es el post-venta, que para nosotros es re importante. Las clases de cocina, hacemos una demostración de entrega de producto. Y generamos un vínculo con el cliente, que nos genera después como referidos, que son los que siguen comprando. O sea, es una... Sí. Nuestra venta es más bien boca a boca, la verdad. Es importante, pero no para la venta. Es más para la post-venta, en realidad. O sea, la verdad es que es un producto que es costoso. Entonces la gente, por mucho que lo vean en un video, hasta que no lo vean en vivo y no lo prueban, como con sus propias manos, no cuesta ver como la dimensión y todo lo que puede hacer, ¿no? Pero bueno, o sea, lo consideramos como un apoyo. Pero la verdad es que, no sé, ventas son... El 97% de las ventas son... Es por contactos personales de las agentes comerciales y demostraciones directas, digamos. Hay otros robots de cocina. Acá, poco la verdad, más en Europa hay más. Nosotros acá, en realidad, lo que es competencia para nosotros es en qué gasta la gente su plata, ¿no? No es tanto si me compro este robot de cocina u otro, por ahí lo comparan con... No, para eso, qué sé yo, me voy de viaje o hago este otro gasto, digamos, ¿no? No sé, cambio la mesada de la cocina o lo que fuera. No, para mí, tenés que poder tomar riesgos porque ser emprendedor es tomar riesgos, en realidad. Principalmente por eso te iría. Como que hay que saber, ¿sí? Que no siempre puede salir bien, ¿no? Digamos, o sea, uno hace todo para que salga bien, pero tenés que saber que por ahí no y vivir con eso, digamos. Mirá, yo soy bastante mandada igual, ¿eh? En realidad, como que... Pero bueno, siempre tenés el miedo de que no funcione, ¿sí? Que sé yo, hoy, que ya tengo una estructura más grande, la verdad es que me pesa más, nada, bueno, los empleados, ¿no? Las familias que viven del trabajo que les damos, digamos. Pero en los emprendimientos anteriores que estaba yo sola, en realidad es tanto el... Como que lo que ves, lo que mirás, o por lo menos yo, no es lo que podría pasar negativo, sino como... O sea, es la adrenalina de lo que viene, ¿no? La ansiedad de hacerlo crecer, de que... Sí, de que crezca. Bueno, lo que sí es... Admiro son los líderes inspiradores, no sé si me decís Steve Jobs, por ejemplo, como su manera de hablar, como su concepto. Hay tanta gente que cree en lo que él creyó, ¿no? Como que eso es lo que por ahí admiro, la capacidad de transmitir ese entusiasmo, el liderazgo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.